Tócale cumbia, papá Y una vez más para mi carnal El magnífico Poncho Pérez Allá en Nueva York Siempre con el grito de guerra Soy un grupo, soy un grupo, soy un grupo En Nueva York Y ahora suena el tambor Tócalo de Olivia papá, porque el padrón ya llego Y para la hermosa Angie García, allá en Pensilvania Y ahora suena el tambor Y esto es un éxito más De la organización, los magníficos de la cumbia En Nueva York, siempre con quien... Y ahora suena el tambor Y ahora suena el tambor